¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Hoy yo yo Constituyo! ¡Hoy yo yo más que nunca y no sé si siento amor! Y saber que te amaba, a la vez sentía dolor Y yo no sé, que extraño este amor Lo que hiciste en mi corazón, porque la vié siendo dolor Dios mío dime que me pasa, yo se lo vio con el alto amor No será que he llegado a querer a mi mar Lo que hiciste en mi corazón, porque la vié siendo dolor Dios mío dime que me pasa, yo se lo vio con el alto amor No será que he llegado a querer a mi mar A tu amor yo no sé ¡A tu amor! 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 ¿Dónde está mi sapato? ¡A tu amor! ¡A tu amor! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, las lindas chiquillas. Ahora sí, van a bailar las lindas chiquillas, ¿sí o no? Que bailen las lindas chiquillas. Empezamos con Noe. ¿Dónde está Noe? Ahora vamos. Que bailes para ¡la gente hermosa en Trillat! Mira cómo bailando eh, mira cómo bailando eh, ¡mira cómo bailando eh! Mira cómo bailando eh, mira cómo bailando eh... Y mira cómo baila cintura, 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 cintura... Cintura, caderas, cintura y caderas. Toma, 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 No me bailan hoy, no me bailan hoy, no me bailan hoy Fuerte los aplausos por amor, muchas gracias Ahora le toca, a quien le toca, a la moneda Que se venga Alejandra Le toca Alejandra, Alejandra Alejandra, Alejandra, ¿dónde está Alejandra? No, Alejandra, rompemos ahora, rompen solo con la batidora No, Alejandra, rompemos ahora, rompen solo con la batidora La batidora, la batidora, la batidora, batidora La batidora, la batidora, 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 batidora Hola, de los aplausos Fuerte los aplausos para la música Fuerte los aplausos para las lindas chiquillas, qué bonita de verdad Desde Cochabamba, originales ahora le falta Que se venga Jimena A Jimena Se está escondiendo detrás de Johncito Ha bailado ya chiquillo Te perdiste Y los aplausos Oye casi me desmayo Mira Casi me desmayo Ahora si Que venga por favor Quien tiene una silla por favor una silla Présteme una silla Una silla por favor Gracias por favor doña Matilde Su regalo de parte de Marsella Venga por favor venga Su regalo esta noche Espero que Don Fabio no sea celoso No es celoso no No es Está durmiendo ya Tome asiento mamita por favor Ahora si Donde está Carlos por favor El regalo El regalo de parte del grupo para Doña Matilde Mira Ahora si Que lo va a bailar sexy Carlos por favor Vamos por favor Su regalo El regalo de parte del grupo para Que lo va a bailar Es un dulce El regalo de parte del grupo para Que shove Fire El regalo de parte del grupo para Será que no se necesita ¡Suscríbete al canal! 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 Como otro tramo no te buscaré, te buscaré Sin ella, sin ella, no puedo vivir Como otro tramo no te buscaré, te buscaré Sin ella, sin ella, no puedo vivir La Jaraón, sonido perdo, infinidad oída, sonido perdo Gracias ¡Vamos así! ¡Asíla! 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 ¡A ver de los hermanos! Los amigos de Sique Sique con cariño Provincia de Roma para ellos Nunca los olvidaremos, nunca los olvidaremos De la cumpleañera para ti Nunca nos olvidaremos Esto es Marcella ¡A ver de los hermanos! 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 ¿Por qué tanto nos hicimos? ¿Por qué tanto nos amamos? ¿Y ahora que ya no la tengo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.